Yeah Cuca los Cris Cris Figa ma repas de Orkandi Cuca los Cris Cris Memes un fan a ta wema Cuca los Cris Cris Figa ma repas de Orkandi Cuca los Cris Cris Memes un fan a ta wema Yema Chota Yema Chota Ni Soy Melana Anya Vubuzamina Yema Chota Yema Chota Ni Soy Melana Anya Vubuzamina Yema Chota Yema Chota Ni Soy Melana Anya Vubuzamina Cuca los Cris Cris Cuca los Cris Cris Figa ma repas de Orkandi Uka luz gris gris, me mezunfa nata wema Uka luz gris gris, siga marepa se orkanti Uka luz gris gris, me mezunfa nata wema Mema toja ngigi kakumin, mpusa yon kinto no kambu miina Nganfani snodanya, ayang sadali, lungi sipusa lo nyaga ngo wami Bizi zitazami ngiti wazani, ganini nkuna ngifile wazani Uka luz gris gris, siga marepa se orkanti Uka luz gris gris, me mezunfa nata wema Uka luz gris gris, siga marepa se orkanti Uka luz gris gris, me mezunfa nata wema Uka luz gris gris, siga marepa se orkanti Uka luz gris gris, siga marepa se orkanti Uka luz gris gris, siga marepa se orkanti Uka luz gris gris, me mezunfa nata wema Uka luz gris gris, siga marepa se orkanti 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 Gracias por ver el video.